Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Tizia Mendoza y conmigo estamos haciendo los cursos de historia. Chicos, estamos en el tema número 4, ojo, tema número 4 en historia universal, ¿correcto? Esta clase está dirigida para los chicos de nivel 4, ¿ya? El tema es sencillo, el tema se llama el socialismo utópico. Felizmente lo han dividido, una cosa es socialismo utópico, otra cosa es socialismo científico, ¿correcto? Entonces comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Pongamos atención, porque tienen evaluación, ya saben, el miércoles en la tarde de este tema. A ver chicos, como ya dije, el tema se llama socialismo utópico. Vamos a decir primero, ¿qué es socialismo y qué es utopía? ¿Correcto? Veamos primero, el socialismo, ¿correcto? Chicos, después de la revolución francesa, después de las revoluciones industriales del siglo XVIII, aparecen nuevas ideologías, nuevos pensamientos. Y entre esas nuevas ideologías y pensamientos, aparece uno llamado el socialismo, que hace reflexionar sobre la situación del obrero, ¿no? Y este socialismo, dice, no, oye, la industrialización, vale decir, la primera y la segunda revolución industrial, no lo podemos negar, ha traído cosas positivas, ha traído avances. Ah, pero también ha traído una contradicción, una cuestión obrera, ¿correcto? ¿Por qué surge este socialismo? ¿Correcto? ¿Cuál es la razón de existencia de este socialismo? Vamos acá, causas. La jornada laboral. Como sabemos, hoy día la jornada laboral son ocho horas, pero en ese entonces, la jornada laboral era de 15 a 16 horas diarias. No había descanso dominical, no había vacaciones, no había una remuneración justa, no había CTS, si lo queríamos decir, seguro social. ¿Se dan cuenta? Había condiciones de explotación y condiciones inhumanas para el trabajador. ¿Y cuál es esa nueva clase social explotada? El proletariado, la clase social obrera. Entonces, por eso surge un nuevo pensamiento. Justamente, si el burgués tiene la ilustración, el obrero tiene una ideología que se llama el socialismo. Socialismo. Y ahí justamente es la primera parte del socialismo, el socialismo utópico. Pero vamos acá. Profe, ¿y qué cosa busca un socialismo? ¿Cuál es el fin del socialismo? ¿Qué quiere el socialismo? El socialismo, en teoría, busca una sociedad igualitaria, donde todos seamos iguales. Bonito, ¿no? Que no haya clases sociales. Eso es interesante. No hay clases sociales, ¿no? Una sociedad igualitaria, ¿correcto? No hay ricos, no hay pobres, pero todos somos iguales. Y justamente, pues, ¿no? Empezaron a ver, a desarrollar justamente el socialismo, ¿no? Hay dos corrientes. Lo que nos toca el día de hoy. El socialismo utópico. Y luego, la próxima semana, haremos el socialismo científico. Donde ya mejoran estas ideas. Desarrollan estos postulados. Dicen, ¿cómo podemos llegar? ¿Cómo, no? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué llegamos ahí? Pero acá, solamente son planteamientos. ¿Por qué socialismo utópico? ¿Por qué utopía? ¿Han escuchado, profe, alguna vez, los chicos, utopía? Cuando dicen, oye, ese es tu sueño utópico. Ah, es tu sueño platónico. ¿Es algo que existe? No. Es algo que no existe. Es algo que tú quieras. Es algo que tú quieras realizar. Es algo utópico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de socialismo utópico es el que, primero, va a dar nada menos. Entonces, chicos, justamente, ¿no? Ese primer socialismo que aparece, es más socialismo utópico. ¿Por qué utopía? ¿Por qué es adjetivo, no? Bueno, la información dice que fue acuñado recién en el año 1839 para defender, definir las propuestas de un primer planteamiento. Pero es un planteamiento demasiado idealistas. Pues, se llama utópico. Es algo ideal. ¿No? Muy difícil de llevar a la realidad, a la praxis, a la práctica. Pues, se llama utópico. Es algo ideal. Y es muy difícil de llevar a la práctica. ¿No? Entonces, justamente, ahí, ¿no? Encontramos este término, utopía, por la publicación de un inglés llamado Thomas More. Justamente, su libro se llama Utopía. ¿Ve? Como ustedes pueden ver, era una utopía. Era un sueño. ¿Ve? Algo muy difícil. Esa es la primera fase de socialismo. Se llama socialismo utópico. Pero ya cuando se encuentra la forma cómo hacerlo, se llama socialismo científico. ¿Ya? Listo. Ya está. ¿Por qué se llama utópico, ah? Vamos acá. Muy bien. Estamos ante la primera parte del socialismo. El tema, chicos, es muy simple. Definición. ¿Correcto? ¿Qué es el socialismo utópico? Es la primera corriente del socialismo. ¿Correcto? ¿Qué propone? Una nueva organización económica, social, más justa y equitativa. ¿Ve? Plantea que la distribución de las riquezas sea más justa, igualitaria. Y empiezan a aparecer proyectos muy importantes, ¿ah? Y quieren ponerla en práctica, pero fracasan, ¿no? Y empezaron a hacer pequeñas comunidades, ¿no? Pequeñas comunidades, ¿no? Falansterios se llama eso, ¿no? ¿No? Cooperativas, ¿no? Que se pusieron en práctica, pero fracasan, ¿no? Porque era algo que aún no se estaba desarrollando plenamente. ¿Ya? Miren, características. La postura del socialismo utópico es marcadamente idealista. Escúchenme. A los socialistas utópicos lo llaman idealistas, soñadores, ingenuos, ilusos, románticos. ¿Por qué dicen, oye, ustedes son muy ilusos, muy idealistas, ¿no? Muy soñadores, muy románticos, que creen, que creen que el socialismo va a llegar, ¿no? Porque surge como eso, ¿no? Ustedes son muy soñadores, ¿no? Así lo llaman a los idealistas, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Y el utopismo, se llama socialismo utópico, expresaron en proyectos cuasi fantásticos, ¿no? Cuasi, casi, ¿no? Fracasaron, ¿no? Se dan cuenta. Muy bien. ¿Qué más? Defiende la concepción progresista de las posibilidades del hombre para alcanzar una nueva organización social. Y es que dicen, oye, tranquilos. Tranquilos. El socialismo va a llegar poco a poco. El hombre va a ir progresando. Y el hombre se va a dar cuenta por sí solo, por sí solo, que debemos llegar al socialismo. Estamos en progreso. Estamos marchando esa sociedad. O sea, según los socialistas, tranquilos. Estamos llegando. Por eso, los socialistas utópicos, miren, los utópicos, prefieren la evolución antes que la revolución. Es mejor. Prefiere la evolución. Dicen, vamos a cambiar. En cambio, la revolución es un cambio drástico, severo. Dicen, no, tranquilos. El hombre está progresando. Vamos a evolucionar y vamos a llegar. Con medios. No es necesario ir a la fuerza. No es necesario hacer una revolución, ¿no? No, solito se va a dar con medios pacíficos, ¿no? Ellos, los utópicos, rechazaban las acciones violentas, ¿no? No hay que hacer, no hay que hacer, este, revolución, tranquilos. Eso va a llegar, solito, ¿no? Y bueno, para impulsar, ¿no? Nada menos que impulsar la burguesía hacia los cambios sociales, ¿no? Es decir que la burguesía era la clase social que estaban haciendo consolidándose. ¿No? Se da cuenta. Bien. Ese es el sistema utópico. Soñadores, ingenuos, optan por la evolución antes que la revolución, ¿no? Rechazan las acciones violentas, ¿se dan cuenta? Bien. Ahora continuamos con los representantes. Este socialismo también tiene sus representantes. El módulo nos plantea cinco representantes, si es que no me equivoco. Pero estos son los tres básicos y fundamentales. ¿Ya? Muy bien. Ojo. Este socialismo utópico surge nada menos que en Francia. Ojo, no te olvides, ¿ya? Surge en Francia. Y se pusieron en práctica en Inglaterra, en Francia, ¿no? Se intentaron, ¿no? Hasta incluso Estados Unidos se planteó. Pero fueron primero proyectos cuasi fantásticos, ¿no? Que fracasaron. Primero tenemos al francés llamado Claude Saint-Simon o Saint-Simon, ¿correcto? ¿No? Saint-Simon, francés él, ¿no? Dice, oye, estas revoluciones industriales han progreso así, no discuto nada. Pero ha traído una brecha muy importante. ¿Cuál es esa brecha? Esa brecha se llama una desigualdad. Pero una desigualdad desmesurada, ¿no? ¿Eh? Y bueno, pues dicen, oye, pero acá la burguesía, dice, está representada por la ambición de los ociosos, ¿no? Y los ociosos, dice, son los que emanan, son los que dirigen, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos tienen el poder político, el poder económico, son la oligarquía, son los dueños, pues. Y como dueños no trabajan, ¿no? Entonces a eso le llaman la ambición ociosa Saint-Simon, ¿correcto? La solución, ¿qué dice Saint-Simon? Dice, ¿no? Oye, hay que unir, pues, ¿no? ¿Cómo podemos ser una sociedad justa? Fácil. Hay que unir a los pobres con los ricos. Juntamos a la clase, mire, pues se llama algo utópico, ¿no? Y fácil, ¿no? Según él, ¿no? Ricos, pobres, juntamos, todos son iguales. Se dan cuenta. Juntamos gaseosa con gaseosa B, mezclamos, pero al final todo es gaseosa. Él lo plantea así, ¿no? Muy difícil. Entonces dice, ¿no? La unión de las clases más pobres y los empresarios emprendedores. Y cuando los juntamos a estos, los vamos a ver iguales y a eso lo vamos a llamar las industriosas. Porque los industriales, la clase trabajadora, va a estar con la clase pobre. Entonces, a ese resultado de una nueva clase, se suena tan así, nos juntamos y creamos las industrias. Esa plantea es ahí, ¿sí? ¿No? ¿Se entiende? Otro francés, Charles Fourier, o Charles Furt, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Ahora él plantea los falansterios, ¿ya? Miren, él plantea las industrias y Charles Fourier plantea los falansterios. Se le conocen los falansterios. O las cédulas autosuficientes donde vivían por igualdad y armonía. ¿Qué decía Charles Fourier? Miren, o sea, ahí la idea de Charles Fourier. Dicen, ¿no? Oye, la sociedad de él, dicen, ¿no? El Estado, el país, debe vivir en pequeñas sociedades. Ah, dicen, es muy complicado ponerlo a nivel general, dicen, no, no. Dicen, todas las pequeñas, la ciudad, ah, la ciudad de él, dicen, no, ciudad de él, no. Pequeñas de él, ¿no? Hay que volver a las autosuficientes. ¿Qué significa? Oye, tú produces lo que vas a comer. Ve, tú produces lo que vas a comer. Tú eres autosuficiente. Tú mismo te vas a satisfacer. Tú produces, te satisfaces. Tú produces, te satisfaces. ¿No? ¿Y por qué se llaman falansterios? Ah, porque en estos falansterios todos trabajan, dicen, todos trabajan. Todos trabajan. ¿Para qué? Para sembrar la tierra. Todos trabajamos, ¿no? Listo. Producimos, ¿no? Y consumimos, trabajamos, ¿no? Son, los falansterios son, como llaman a comunidades agrícolas, ¿no? De autoabastecerse estas propias comunidades agrícolas. Él lo plantea así, ¿no? Por si se llama idealistas, ¿no? Se dan cuenta. Luego tenemos un inglés, que sí lo llevó a la práctica, pero fracasa. Y ese inglés se llama, a menos que, Robert Owen. Y Robert Owen, dice, ¿no? Preconizó, ¿no? El derecho al trabajo de toda persona, ¿no? Si le empieza a desarrollar los tratados del trabajo, ¿no? Y Robert Owen, el inglés, plantea, ¿no? El capital, ¿no? El capital en las aldeas cooperativas. Crear cooperaciones, ¿no? Cooperativas agrícolas, ¿no? Y él lo planteó, ¿no? Porque era propietario de sus propias empresas, ¿no? Y él en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos, lleva a practicar estas aldeas cooperativas, ¿no? ¿Y por qué le llaman así? Porque todos cooperan en esa aldea. Todos. Todos producimos. ¿Correcto? Y lo que producimos, intercambiamos, ¿no? Por X, por Y, ¿no? Entonces, él un poquito más avanza, ¿no? Robert Owen, ¿no? Y lo pone en práctica. Él era un burgués, ¿no? Con empresas. Y las lleva a poner en práctica, ¿no? Pero no estaban hechos para la época, ¿no? Y fracasan, ¿no? También, a menos que este Robert Owen. Esa es la teoría, chicos. Nada menos que de el socialismo utópico. Luego hacemos otro videito con la práctica, ¿no? Que ya sería poco tiempo. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Entonces, ya hemos visto que viene a ser el socialismo utópico, ¿no? Una utopía, ¿ya? Muy bien. Vamos acá. Nuestra práctica. La práctica está sencilla, chicos. ¿Ya? Si tienen alguna duda, lo aclaramos en la clase. Y ya saben que el miércoles en la tarde tienen una pequeña evaluación. Veamos. Primera pregunta. ¿El socialismo utópico nace? ¿No? ¿Dónde es que nace? Los dos primeros representantes. Saint-Simon y Charles Fourier. ¿De qué nacionalidad? Francesa. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Representante del socialismo utópico, ¿ah? Del socialismo utópico, ¿no? ¿Qué dice? Que plantea la creación de una sociedad llamada Icaria, ¿no? Profe, tú me has hablado de las industriosas, de los falamsterios, de las cooperativas de Robert Owen, ¿no? Pero de Icaria, ¿no? Aparece un francés llamado Eliette Cabel, que habla de Icaria, ¿no? Que básicamente viene a ser también una sociedad agraria, ¿no? Acaria, ¿no? Entonces ahí viene a ser el señor Eliane Cabel. La idea de una sociedad injustamente organizada donde el poder recaía en una clase inútil. Ah, ¿te acuerdas? La clase ociosa, dominada a los verdaderos productores, ¿no? Todo ya expuesto en sobre ese el nuevo cristianismo. Elaborado por un representante del socialismo utópico. ¿Ah? ¿Y quién será? Nada menos que el francés Clau Saint-Simon. Ahí está. Capitalista e impulsor de... Ah, miren, ah. Impulsor del cooperativismo. El inglés, pues. Pero fracasó su intento en crear una sociedad ideal en New York, ¿no? Indiana-Estados Unidos. Dije, ¿no? Lo propuso en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero fracasa, ¿no? Y es Robert Owen. El inglés, ¿no? Propugna. Una sociedad ideal. Un grupo, ese comunitario, de nuevo, los falansterios, ¿no? ¿Y quién propone los fransterios? Nada menos que Charles Fourier, ¿no? ¿No está acá? ¿No está? ¿Ya está? ¿Ya está? Charles Fourier, ¿no? Ahí está. ¿Muy bien? Diputado y ministro durante la junta de gobierno del año 1848. Entonces, ejemplo, las revoluciones liberales, ¿no? Es una pregunta ya un poquito más rebuscada, ¿no? En Francia, ¿no? Defendó los talleres nacionales para proteger los empleos. Acá había, ¿no? Un francés que aparece en la revolución liberal, ¿no? En la segunda revolución liberal, ¿no? Que se llama Luis Blanc, o Luis Blanc, ¿no? Las ideas del socialismo utópico. ¿Se basó en las ideas difundidas por quién? Bien, anterior a ellos, ¿qué tipo de pensamiento estaban del socialismo utópico? Estaba el humanismo, el renacimiento, ¿no? Ahí tiene, ¿no? Su inicio, ahí está. En su obra, la organización del trabajo destaca la necesidad que el Estado establezca talleres sociales para reemplazarlos a la empresa privada. Lo mismo, ¿no? Luis Blanc, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Muy bien. Considerado el padre del corporativismo británico. ¿El inglés fue quién? Robert Owen. ¿Dónde está? Ah, Roberto. Robert Owen. En el año 1808, en su teoría de los cuatro movimientos, ¿ah? Analizó con ferocidad la sociedad burguesa y expuso la ley de la atracción personal que rige las relaciones de los seres humanos, ¿ah? El francés Charlet Fourier. O Carlos Fourier, ¿no? ¿Ven, chicos? Ahí está la práctica. No está nada complicado. Revisa. Escucha nuevamente. Que en miércoles en la tarde tenemos evaluación acerca de esto, ¿ya? Nos vemos. Hasta la próxima videoclase. Hasta la próxima videoclase.